Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de FITMAN POWER. Tenemos ya con nosotros la quinta parte de la entrevista con Jovan Gallardo y no es la última, ojo. Y si no conocéis a Jovan Gallardo, abajo dejo sus redes sociales y os recomiendo seguirle porque aporta mucha paz mental y un contenido bastante bueno. Deciros que esta parte de la entrevista va a hablar sobre WhatsApp. Jovan es una persona que no utiliza WhatsApp, tiene cero WhatsApp en su vida y es que realmente esto es lo natural. Normalmente estamos diseñados, digamos, o nuestro cuerpo nos pide relacionarnos con las otras personas mediante miradas, lenguaje no verbal, tocándoles, etc. Pero desde hace unos años parece que el WhatsApp y el Internet en general ha pasado a dominar nuestras vidas y nos relacionamos más con los demás por medios virtuales que directamente quedándonos con ellos. En mi opinión, lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta que es el Internet y que nos da la tecnología para poder facilitar el juntarnos con las otras personas. Pero no tener la típica conversación de qué ha hecho hoy por el WhatsApp, sino directamente decir vamos a vernos y hablamos un ratillo. Y bueno, deciros que es una entrevista bastante interesante y que si queréis escucharla entera o ver un listado con todos los vídeos que la componen, que son alrededor de una hora y media en total de contenido, pues podéis hacerlo en la etiqueta y en la descripción. No me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre lo que has comentado de que te quitaste el WhatsApp y quiero dejar claro en realidad que a mí me parece también una pérdida de tiempo bastante grande para casi todos los días, sobre todo para tener conversaciones en plan hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día? De hecho, yo únicamente contesto los WhatsApp, a salvo que sea algo muy importante, únicamente una vez al día, es decir, cuando tengo un rato libre y cuando me acuesto a lo mejor, contesto todos los WhatsApp y luego a lo mejor ya no vuelvo a hablar hasta el día siguiente. Pero también es verdad que es una herramienta muy útil ahora mismo para mantener el contacto con ciertas personas. Entonces, quiero que me digas tú exactamente por qué te quitaste el WhatsApp. Bueno, yo me quité el WhatsApp porque estaba hasta la polla, porque no podía más. Ya de, sobre todo por las conversaciones ahorrables, que son conversaciones que se pueden ahorrar seguro. Y conversaciones y contactos que realmente no se llevarían a cabo si no existiera el WhatsApp. Lo que tiene de bueno también lo tiene de malo por ese lado. Y realmente también era una forma de querer ahorrar mucho más tiempo para cosas más importantes que eso y una forma de poner a prueba realmente el deseo de contactar conmigo o de las otras personas, ¿no? O sea, realmente si me quieren contactar, me pueden contactar exactamente igual, me puedes llamar por teléfono. Y te lo voy a coger. Pero si eso evita conversaciones inútiles, pues muchísimo mejor. Y de hecho yo prefiero el contacto humano, la calidez de, aunque sea una conversación hablada en directo con una persona, que mucho menos un mensaje y también menos aún los mensajes de audio. Porque al principio parecían muy útiles los mensajes de audio, pero es que hay personas que te envían un episodio de un podcast, realmente, en audio. Audios de ocho minutos, ¿esto qué es? De hecho, yo pienso que es una herramienta útil, como digo, pero que tenemos que saber utilizarla. Yo creo que la única función del WhatsApp tiene que ser decir cuándo y dónde vas a verte con otra persona. Pero es que la gente ha pasado a que su relación se base en las conversaciones que tienen por WhatsApp. Y esto a veces resulta algo triste porque conoces a una persona, quieres empezar a conocerle más, y ves que la única manera de hablar con esa persona es por WhatsApp. Y dicen, yo no quiero hablar por WhatsApp, yo dime cuándo y qué damos. Pero claro, ellos piensan que si no estás invirtiendo lo suficiente por WhatsApp, es que no tienes tanto interés en quedar con ella o con él, quizás. Y me gustaría que me digas cómo se ha tomado tu gente cercana que te quitase el WhatsApp. Bien, porque me conocen. O sea, a mi gente cercana realmente no les sorprendió demasiado que me quitara WhatsApp. Y actúe con la máxima naturalidad posible. Realmente, como te he dicho antes, si Turó daba una gran muestra de sí mismo a la gente, pues yo también hago lo mismo hasta con mi familia y luego a las personas que tengo cerca. Cuando les dije que había quitado el WhatsApp, muchos decían, pues no me extraña, ya tardabas en quitarme el WhatsApp siendo como eres. Y estoy bastante conforme ya. Hace muchos meses que no tengo WhatsApp y no va a volver, seguro. Bueno, ¿y puedes decirme qué puntos positivos y negativos le ves? Ya hemos hablado un poco de los negativos. Le ves algo positivo. A ver, pues puede ser positivo para la gente muy introvertida y muy tímida. Es una forma de asomar la patita y poder entablar alguna conversación o alguna relación con alguien. Pero positivo es poca cosa más. El otro día estaba borrando fotos del móvil y no te quiero hablar de la cantidad de platos de restaurantes que borre de un amigo que se empeñan en enviarnos fotos de lo que se come en los restaurantes, pero más de 200. Esto es una puta locura. Deberíamos, es otra cosa que tengo que decir a la gente, que vayan con mucho cuidado con la cantidad de material inútil de fotografías y videos que enviamos a las otras personas, porque me parece un detalle muy feo. Realmente el móvil no tiene capacidad ilimitada. Y que te llenen el teléfono de platos de comida o de memes de perritos me parece una idiotez que no tiene nombre. Y lo que hablábamos además en el podcast con Víctor de Cisnes Real sobre las redes sociales. Que al final la gente muestra ahí la cara positiva de la moneda, lo que quiere mostrar de su vida y le dan una falsa imagen a las otras personas que puede llevarles a pensar que la vida de los demás es perfecta, la mía no, y al final eso te causa ahí un cortocircuito mental que vale más. Pero bueno, la gente, quiero decir, si te lo tragas, porque a ver, la falsedad o el postureo se nota muchísimo. Quiero decir, me hace falta tener un cociente de 180 para darse cuenta de lo que te estás tragando. Es como la gente que se piensa que lo soy de first date, que eso es de verdad, es que no puede ser nunca, que es que haya gente así. Quiero decir, hostia, mira lo que le dijo, está preparado, coño, tienes que entenderlo así. Mira, ya te conto una anécdota personal que no he contado mucho, pero hace años, ya ni me acuerdo, hace cuatro años por ahí, me llamaba una chica de una productora de televisión, que era la productora que se encargaba del programa de Hermano Mayor, y era la época en la que se marchaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, es que era waterpolista, y estaban buscando un sustituto, y habían hecho una búsqueda así durante muchos meses, y la chica, que era una de las encargadas de buscar a alguien, había dado conmigo y quería que yo fuera uno de esos. Y cuando yo, yo alucinaba, porque era un programa que me ponía bastante de los putos nervios, pero cuando le pregunté qué condiciones había y tal, bueno, no sé si podemos decir esto por aquí, yo no firmé ningún contrato, ni me pagaron nada, pero un poco menos que esto es mentira, que está todo súper guionizado y todo preparado, y que es un equipo de psicólogos detrás, que dicen lo que tienen que decir y tal, realmente no hay nada de cierto en ello, y tenemos que tener bien presente, y tenemos que proteger muchísimo nuestra capacidad de tragarnos chorradas, porque terminamos creyéndolas y que forman parte de la realidad cuando no es así. Es algo que era bastante esperable, y que creo que la gente es bueno que sea consciente de ello, porque al final nos creemos que las cosas son de una forma, se da un ejemplo erróneo, y al final esto lo que causa es que cada vez haya más gente que siga ese ejemplo, y todo va a peor. Hasta Mónica Bellucci caga, ¿vale? Buen ejemplo. Seguro que se tira unos cuescos brutales, o sea, como yo. Ya está, y hay que tener claro que la realidad es la realidad, por muy fantasiosos que seamos proyectando, ¿vale? ¿Y consideras que quitarte el WhatsApp esté aislado de la gente o de la sociedad? No, lo ha dejado todo en un estado más natural. ¿En ningún grado te ha supuesto eso? No, ha supuesto que la gente que no se quiere esforzar demasiado tampoco por tener contactos, pues que no los tenga. Pero los que quieren seguir teniendo contacto conmigo me llaman por teléfono y hablamos largo rato, y es mucho más bonito para mí. Me encanta esa independencia que tienes, tío, y la independencia emocional, emocional sobre todo. Gracias. Y hasta aquí llega esta parte de la entrevista. Me gustaría que en los comentarios me dijeseis qué opináis sobre todos estos temas, para que recibamos un feedback positivo o negativo, y que todos nos aportemos uno a otro, y que si os ha gustado el vídeo, manita arriba. Si no os ha gustado, me dejéis manita abajo, que tampoco pasa nada, así soy consciente de ello. También me podéis dejar un comentario tanto positivo como negativo, y que si no estáis suscritos al canal, pues que no sé a qué esperáis, que hay un botón rojo que hay ahí abajo, y que pone suscribirse, y es totalmente gratuito. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo.